Cuando se escuche a una cumbia, todo el mundo se emociona Báilele la cumbia Que esta pinche cumbia suene todos a catecas El cerzo viene solo y mi hijo aquí no es la fiesta Vámonos de fiesta, vámonos de party Y que pongan unas cumbias pa' bailar Unas mamis que estas penas van pesando Y no quiero que termine hasta lutes el sopiña Y suéltenme a la que sigue Vamos para arriba, sonando en todos lados La rebote, family siempre representando Tengo el estilo pesaco que viene acoplado Siempre improvisando, la rima clavando La cuba bailando y siempre dripando Ya te la sabes cabrón, así lo hago De tanto flow que cargo, mijo, ya me han copiado Pero a mí me motiva, quiero manos arriba Y saltando mi gente que este flow los asesina De mis aeros queridos para América Latina Para América Latina Báilele, báilele que este flow lo domino Otra cumbia bien sabrosa con un ritmo bien movido Zúmbele, zúmbele que aquí ando bailando Esta cumbia pa' rebote y que la sigan bailando Báilele, báilele que este flow lo domino Otra cumbia bien sabrosa con un ritmo bien movido Zúmbele, zúmbele que aquí ando bailando Esta cumbia pa' rebote y que la sigan bailando Y báilele la cumbia, báile, báilele la cumbia Estilo zacatecano, zumba y baila en todos lados Bailando como el titino, el chutaro bien lucido Desde el rebote de Barbosa, el barrio más sencillo Y que esta pinche cumbia suene todo zacatecas El cerzo viene solo y mi hijo aquí no la fletas Vámonos de fiesta, vámonos de party Y que pongan unas cumbias pa' bailar Unas mamis que esto apenas va empezando Y no quiero que termine Salude cerzo piña y suéltenme la que sí Que esta cumbia bien sabrosa de mi barrio que es Barbosa Es el cerzo camarada, 4-9-2-0-alada Esto lo hago bien tranquilo sin copiar nada a mi amigo Y no deje de bailar, esta cumbia la domino Y no deje de bailar, esta cumbia la domino Báilele, báilele que este flow lo domino Otra cumbia bien sabrosa con un ritmo bien movido Zúmbele, zúmbele que aquí ando bailando Estas cumbias pa'l rebote y que la sigan bailando Báilele, báilele que este flow lo domino Otra cumbia bien sabrosa con un ritmo bien movido Zúmbele, zúmbele que aquí ando bailando Estas cumbias pa'l rebote y que la sigan bailando Hey, desde la 24-7 Records Es el cerzo Báilele, báilele Báilele Báilele